De inmediato establecemos un contacto con María Jiménez, ella se encuentra en el Palacio de Miraflores. María, te escuchamos, buenas noches. Te saludamos, Josmari, desde el Palacio de Miraflores. Una destacada agenda de actividades que se desarrolla en el Palacio de Gobierno y que preside el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, como parte de las actividades en función de las conversaciones, el diálogo y por la paz de la República. Se desplazan en este momento parte del recibimiento que se le dan a los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ya adentro, en el despacho 1 del Palacio de Miraflores, de esta manera le recibe el Ejecutivo Nacional una conversación amena, un recibimiento que le hace el presidente a los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja. En una nación en calma, en una nación en paz, en la que el Ejecutivo Nacional ratifica la disposición al diálogo, a las conversaciones con los distintos sectores nacionales e internacionales. Y muestra de ello son estas imágenes y este recibimiento que le hace el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía del canciller de la República, Jorge Arreaza, y el vicepresidente sectorial para el desarrollo social, Aristóbulo Isturis, en este importante encuentro. Ya lo que ha sido a la salida de este importante y reconocido momento, el Ejecutivo Nacional ha dado a conocer parte de lo que son los planes y los logros sociales que adelanta el Ejecutivo Nacional, más de 30 programas sociales que impulsa el gobierno bolivariano en beneficio del país. Le acompaña al representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, el canciller de la República, Jorge Arreaza, en este destacado encuentro, en la disposición a las conversaciones y al diálogo del Ejecutivo Nacional. Representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, quienes verifican y certifican esta nación en calma y en paz, y en la que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, cumple una destacada agenda de actividades en el Palacio de Gobierno. Con estas imágenes y con esta información, nosotros queremos despedir el presente contacto.